Hola, queridos seguidores de mi canal Watch and Learn, bienvenidos a mi canal. Declaración de Sla Turcolu Estoy con el hombre equivocado Todos los detalles están en mis noticias. Antes de ir a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Mantente atento a mi canal. La famosa actriz Sla Turcolu continúa sacudiendo el mundo de las revistas con la declaración que hizo en sus cuentas de redes sociales. Si bien la declaración de Turcolu, Estoy con el hombre equivocado, generó gran sorpresa entre sus fans, los detalles del incidente se convirtieron en motivo de curiosidad. Sla Turcolu, quien llamó la atención con las fotos y mensajes que compartió en las plataformas de redes sociales, hizo una confesión que hizo llorar a sus seguidores. El joven actor compartió un mensaje lleno de emotivas palabras sobre su relación y dijo, «Encontrar a la persona adecuada puede no ser fácil, pero estar con la persona equivocada fue el error más grande que he cometido en mi vida. Ahora es el momento de corregir el error». Si bien la publicación de Turcolu recibió miles de me gusta y comentarios en poco tiempo, sus fanáticos esperan ansiosamente la verdad detrás de la declaración del famoso actor. El mundo de las revistas tiembla con esta expectativa. Aún no está claro de quién habla el actor ni cuándo y cómo terminó su relación. La noticia que se difunde rápidamente en las redes sociales, la misteriosa historia de la separación y las emotivas declaraciones de Sla Turcolu continúan sacudiendo la agenda de la revista. Mientras los fanáticos del famoso actor y los seguidores de la revista esperan con gran curiosidad los acontecimientos, parece inevitable que surjan nuevas acusaciones sobre el surgimiento de Turcolu. Por otro lado, mientras los seguidores y fans de la famosa actriz envían mensajes de apoyo en las redes sociales, las especulaciones sobre esta repentina declaración de Sla Turcolu continúan a todo vapor. Parece que las novedades que surgirán en los próximos días sobre la carrera y la vida privada de Turcolu seguirán teniendo un gran impacto en el mundo de las revistas. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Que tengas un buen día. Quédate con nosotros.